Todo pasa en segundos, en un auto vienen delincuentes, un patrullero los cruza y los choca, aparece otro y empiezan a bajar policías armados, apuntando directo hacia el vehículo y bajan a los delincuentes prácticamente tomándolos de los pelos, de la ropa, al piso. Esto pasó en Quilmes, Avenida Calchaquí y Cravioto, una persecución y detención de película. Pero ¿por qué los perseguían a estos delincuentes? Porque venían de cometer un raíz delictivo realmente importante. Habían asaltado un taller mecánico, al dueño le habían robado 90.000 pesos, todo este dinero que está exhibido ahora en una mesa. Y además, habían asaltado a otro hombre en la puerta de su casa, también en el partido de Quilmes. Los dos delincuentes quedaron detenidos, acusados de robo calificado, robo con arma de fuego. Esto es registrado en cuarentena, lo que pasa en las calles mientras estamos en casa. El portón está abierto, pero ella igual, por un rincón, trepa por la reja y trata de que nadie la vea desde el local, que está abierto al público y empieza a robar ropa que estaba colgada, zapatillas, todo lo que encuentra. Y después, lo pasa por entremedio de los barrotes y vuelve a trepar la reja para escapar con lo robado. Es una mujer la que está robando así y el local está abierto. En un momento, la ven, la ven que estaba robando y miren la reacción de los comerciantes. ¿Qué pasó en la zona del barrio La Bastilla? La Ferrer, partido de la matanza. La mujer que trepa la reja para robar ropa, zapatillas, aun cuando el portón está abierto. Y adentro, en un local comercial, que es un almacén de barrio, hay gente trabajando. América está de fiesta. No, no, no el continente, sino todos estos jóvenes. En este poblado que está ubicado en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Rivadavia, más de 30 jovencitos, la mayoría menores de edad, con bebidas alcohólicas, participaron de una fiesta de cumpleaños en el vivero forestal América, que además es una dependencia municipal. Pero no solo eso, no entraron ilegalmente. Si bien la fiesta es clandestina, porque la zona está en fase 5 de cuarentena, no se pueden hacer estas actividades por el aislamiento en virtud del coronavirus. Pero ¿qué hicieron? La hija del cuidador cumplía años y él mismo les abrió la puerta. La policía desalojó el predio y además se les labraron actuaciones por romper la cuarentena. Sobre todo a un hombre, a Demar Funk, 59 años, el padre de la cumpleañera, el hombre que les abrió la puerta a estos jóvenes con total irresponsabilidad en medio de una pandemia. Es de noche en Cuartel V, Moreno, calle de Tierra, y aparece este auto. Y de repente empiezan a bajar, uno por la luneta trasera, otro por una ventanilla trasera. El auto no tiene vidrios. ¿Y a dónde van? ¿Qué hacen? Hay más personas adentro del auto y van directo a una casilla muy humilde, donde vive un hombre solo y tiran prácticamente la puerta abajo a golpes. Al grito de, este es un operativo de drogas, policía, entran a robar y aterrorizan al morador que está descansando. Y se empiezan a llevar cosas. Claramente no son policías, son ladrones. Se llevan un televisor, una cocina, una garrafa, un celular. Se llevan todo lo que pueden, hasta que los gritos de los vecinos empiezan a espantarlos. Se ve cómo se bajan y cómo se suben por las ventanillas. Son una horda de salvajes. Seis ladrones a bordo de un auto desvencijado, en una calle de tierra, en un humilde barrio, asaltando a un hombre que vive solo en una casa precaria. Lo viste, enregistrado en cuarentena. Lo que pasa en las calles mientras estamos en casa.